Tanto tiempo brindándote mi compañía Tantos sueños forjamos llenos de alegría Poco a poco la relación se nos moría Cómo duele saber que todo se termina No pensé que lo nuestro terminará así de mal No pensé que un día tú me ibas a dejar Te esperaré todos los días Te juro que no te olvidaré Y guardaré lo que me pidas Si un día tú decides volver Te esperaré todos los días Con nadie nunca me casaré Y curaré con melodías La herida que me causa saber que estás con él Cuántos sueños forjamos llenos de alegría Y cómo duele saber que todo se termina No pensé que lo nuestro terminará así de mal No pensé que un día tú me ibas a dejar Te esperaré Te esperaré todos los días Te esperaré todos los días Te juro que no te olvidaré Y guardaré lo que me pidas Si un día tú me ibas a dejar Si un día tú decides volver Si un día tú decides volver Te esperaré todos los días Con nadie tú me ibas a dejar Con nadie nunca me casaré Con nadie nunca me casaré Y curaré con melodías La herida que me ibas a dejar La herida que me ibas a dejar La herida que me causa saber Que estás con él No fue buena combinación Tu inexperiencia Y mi gran amor Pero aún así Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Todos los días Te juro que no te olvidaré Y guardaré lo que me olvidas Si un día tú decides volver Te esperaré todos los días Con nadie nunca me casaré Y curaré con melodías La herida que me causa saber Que estás con él La herida que me causa saber Aquí estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado Siempre estar unidos Has desfaltado Con momentos bellos que vivimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan embustera Si yo te di mi verso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte Amado tanto Jamás te puedo Perdonar Yo que te había dado Todo el mundo Mío Desatando todo El fuego que no había sin ti Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan embustera Si yo te di mi verso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte Amado tanto Jamás te puedo Perdonar Buscaste el placer Sin dar amor Sin dar el alma Tienes que aprender Tienes que cambiar Tienes que cambiar Tienes que cambiar A pesar del tiempo Con mi amor Con mi amor Te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Tanto Jamás te puedo Perdonar A pesar del tiempo Me mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Tengo viva Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte Amado tanto Jamás te puedo Perdonar Tengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Nunca no te olvido Amo el silencio De la soledad Hoy me siento triste Después de haberte Amado tanto Jamás te puedo Perdonar Oh 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 Gracias.